Comienza en el Palacio de Exposiciones de Santander Cibercamp 2017, el mayor evento sobre seguridad informática en España. Muchos padres se preguntan si pueden hacer fotos y vídeos y ponerlos en las redes sociales. La Agencia de Protección de Datos ha publicado una útil guía práctica. La Agencia de Protección de Datos